Un hombre que ha luchado contra toda adversidad que mientras trabajaba de albañil en Apodaca componía canciones en el camión soñando que algún día su música sonaría en todo el mundo Hoy cumple 40 años en los escenarios 36 álbums entre Bronco y el Gigante de América Está aquí con nosotros el gran Enedorme José Guadalupe Esparza Guadalupe Esparza Ponte como, doble cojito Sí, porque me voy hasta el suelo, caray Ahí estamos Si quieres te traigo una montura para que te sientas más en la vía Bueno, para sentirme en mí ya toca acá ¿Cuánto hace que no te subes al caballo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que no te montas en un caballo No, muy seguido me subo el caballo ¿Por qué pensaste? No, pues la gente se empezó a reír, no sé por qué Muchachas mal pensadas, ¿eh? Oye, veo fans que te siguen Mira, la señora de amarillo Tiene, no voy a decir su edad, pero ella te sigue desde hace 40 años Y ella ya tenía camino recorrido Oye, pero yo quiero irme un poquito más atrás Tú trabajabas de albañil, pero naciste en Durango Durango ¿A qué edad te mudas a Podaca? Casi a los 7 años, 8 años Ah, muy chiquito Muy chiquito ¿Te consideras regio, entonces? Totalmente Realmente, a mi pueblo donde yo nací En sí, al estado de Durango Jamás negaré Donde vi la luz por primera vez Pero ahí, a ese pueblito donde yo viví Lleno de tierra y de animales Y perros en las calles y senos eléctricas Yo pensaba en mi ingenuidad de niño Que ese era el mundo Yo estaba feliz Y yo decía Este es el mundo Todo el mundo somos iguales ¿Tu primer trabajo ya en Monterrey, bueno, en Apodaca ¿Fue de albañil o cuál fue el primer trabajo? No, mi primer trabajo yo creo que fue bolear zapatos ¿Hasta qué grado estudiaste? Yo estudié hasta un primer semestre de preparatoria ¿Y por qué dejaste de estudiar? ¿Ya encontraste la música? Mira, esto no es barra No, no, la música aún no existía en mi mente ¿No te pasaba por la cabeza la música? No, no, yo cantaba En la escuela siempre saqué cero en canto Porque antes se calificaba como una materia, canto Creo que la música vino a rescatarme Y decir, tú, tú tienes que estar acá Mi primer trabajo yo te decía Que era bolear zapatos Ya en secundaria Y tú sabes que en secundaria Ya se empieza uno a alborotar con las niñas ¿A qué edad te tronaron el Dorito? Bueno, no, así se dice Explícame cuál es ¿A qué edad Lúpez Parza se entregó por primera vez a una mujer? Yo te tengo que decir una cosa Yo soy un tipo Pues Muy a la antigua Oye Omar, lo que pasa es que yo te podría dar santos y señas Pero la verdad no me atrevo a hablar de eso Porque No, tú necesitas otro tequila No, aquí tenemos que hablar A ver, a ver Oye, otro Maestro Vamos a que se suelten Tecquilas Agua y ron Ahí está Pero no te estoy pidiendo que me digas con quién O sea, ¿a qué edad fue que tuviste tu primera... Pero no importa, Omar Recuérdate que yo soy de otro tipo de persona Yo no soy de que da santos y señas Y que la ch... No, no, no ¿Fue después de los 15 o antes? Este ya me quiere... ¿Qué es? ¿Cómo te voy a... Omar, Omar Te juro Bueno, no más Fue hombre o mujer No, hombre, qué bárbaro Te lo estoy doñando